Ahora te voy a pegar un tiro. ¡Uy, uy, qué horror, qué horror! ¿Qué hacés con eso? No, lo traje, porque la gente está... ¿Sabés lo que va a decir la gente? No fue tan... Entonces hay que hacer este numerito. No fue tan qué. Fue encantador el programa. Sí, ya lo sé, pero la gente está esperando eso. Pero ese es el hecho teatral. Esta imagen, ¿ves? Así. No, pero yo no soy así. Pero yo soy así, o esta. ¡Ay, qué horrible, por favor! Fue el hecho teatral, la gente, ¿entendés? Pero la gente no entiende. ¿Por qué ganas de saber? ¿Por qué te criaron tus abuelos y tus padres? Me criaron mis padres, porque yo soy hijo de padres separados. Separados. Pero ya están muertos, por suerte papá y mamá ya se fueron. Ahora jodieron toda una eternidad. Yo quiero que lo sepas, digo... Se separaron cuando nosotros teníamos 6 y 10 años, ¿no? Pero quiero que me escuches esto, porque es muy interesante. A ver, no, pero te escuché por suerte, nene. Porque a los padres hay que matarlos en vida para porlos disfrutar. Es así de simple. Y los míos, digamos, nos jodieron la vida a nosotros dos, a Fabio y a mí, Fabio, por lo sabés. Se separaron cuando teníamos 6 y 10 años. Y después se murieron juntos, porque mamá murió de una enfermedad terminal en el 2005. Y mi papá se pegó un palo a fin de año en la ruta. O sea, que jodieron toda nuestra eternidad, casi la mitad de nuestra vida, y después se fueron juntos. O sea, se los digo ahora, porque yo se los he dicho en vida, por suerte. ¿Pero que les dieron mala vida? Y lo que pasa es que ser hijos de padres separados que no se llevan bien no es bueno. Hoy, hoy por hoy, digo, hay hoy, digamos, la relación con los padres y los hijos es totalmente diferente. Hay un concepto de... A veces es al contrario, porque dicen que, discúlpame, que cada uno, ya sea el padre o la madre, intentan reconquistar o tener mejor relación con su hijo. Ah, yo le voy a dar más cariño que la madre, supongo. No, seguro, pero hoy hay una gran preocupación por los hijos. Creo que extrema en un punto, ¿no?, de que el chico no vaya a tener que hacer terapia. Yo hice terapia y me la pagué yo con mi trabajo. O sea, no hay un problema. Pero también hay que educarlos, hay que guiarlos. La palabra también tiene fuerza, tiene poder. Pero digo, si uno tiene principios, si uno es lo que es, sin esconderles absolutamente nada, los chicos se van a criar bien y van a ser chicos normales. Uno siempre tiene que tener hijos especiales. ¿Por qué empezamos por tener hijos normales? Y esos hijos normales van a tener hijos normales. No, mi amor, lo que pasa, no, pero especiales, no, porque le va bien la escuela, porque tienes el mejor alumno, porque tiene las mejores notas. No hay que exigirle tanto a los chicos. Los chicos pueden tener seis, siete, es una etapa de la vida donde los chicos están aprendiendo. Yo fui muy mal alumno y soy muy buena persona. Yo fui un pésimo alumno teniendo a mi mamá docente. Pero no porque seas buen alumno tenés que ser buena persona o a la inversa. Bueno, pero parece que se quiere un chico eximio en la escuela. Podés ser un buen estudiante y una mala persona y a la inversa. Pero por eso te digo, uno como padre a veces lo que veo... Tu teoría no me gusta, no me convenciste. No, pero por ahí es porque te pone nerviosa mi teoría. No, qué nerviosa. En realidad es una realidad. Todos los chicos llevan a los colegios para que aprendan, para que sepan 25 idiomas. No se preocupan por enseñarles y estar los padres presentes y enseñarles una buena vida. Les quieren enseñar lo que se aprende como información. Pero además, además de estudiar, una buena vida. Sí, está bien, pero no se puede de todo. Al padre, entonces les quiero agradecer a mi familia, que mis papás siguen juntos y sean mal y que adoran entre ellos. Están vivos y estoy feliz de que estén vivos. Por supuesto. Todos los días de mi vida. Nos amamos, chao. ¿Tenemos que ir a una pausa? Me has desconcertado, Damián de Santo, pero desconcertadísima. No sé por dónde agarrarte. Muy rara tu teoría. Yo también la he encontrado. Es bien rara la teoría, Damián. No logro entenderla. Yo también tengo a mi padre. Yo viví mi vida. Usted no vivió mi vida. Sí, por eso. A mí mi mamá se me murió a mí y yo seguí dando vida. A mí me salvó tener hijos. Porque creo que es eso. Una muerte no puede ser en vano. Mi mamá no fue una mala mina, digamos, pudo ayudarme de alguna manera, pero tuvo imposibilidades como madre. Y esa enfermedad me enseñó a mí a no repetirlo a mis hijos. Y tal vez en cada uno de mis amigos, y tal vez hoy en esta mesa estoy sembrando algo. En mí, no. Lo lamento mucho, Mirta. No, en mí no. Tal vez en tu necedad no te permite escucharme. Yo no soy necia. Y pero sí, porque me decís que no. No, no, yo no estoy de acuerdo con tu teoría. Está bien, vos no estás de acuerdo, pero ¿por qué razón no estás de acuerdo? Porque uno lo único que hace es llorar a los muertos. No, yo los venero. No los lloro, los venero. Pero perfecto, me parece bárbaro. Cada uno, digamos, hace con aquellas personas que ya no están, algo. Yo de esta manera lo capitalizo. Yo creo que el error de mis padres y los hallazgos, yo soy célula de ellos. Bueno, eso sí, evidente, eso lo sabemos. No, ahí, ahí, ahí te... Recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada, que nadie le va a impedir viajar y trabajar de pronto en Miami, que hoy día esas cosas ya se pasan por alto. Lo que vale es el talento, y vos lo tenés y mucho. Entonces, que dejes tú esa cosa tan politizada que tenés, que todo el mundo la conoce y es admirable. No, no, me dijiste algo, que el haber sido yo tan politizada... Quizás te ha perjudicado en tu carrera. Había perjudicado en mi carrera. Y esto me parece muy triste, porque no perjudica de pronto a grandes estrellas que ocupan las tapas de todas las revistas, no sé, que practicaban, ya que hemos hablado de prostitución y todo, que practicaban la felatio con los genocidas. Cada vez que venís al programa siempre hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, de tus espectáculos, que haces siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Y eso pasó de moda totalmente. ¿Qué pasó de moda al comunismo? ¿Qué horror no? Como pasó de moda al comunismo, tampoco me gusta la gente derecha. ¿Qué horror no soy comunista? Pero qué horror. ¿Por qué qué horror? Qué horror, digo, qué triste, qué triste. ¿Qué triste qué? Y qué triste digo que se digan esas cosas. Qué triste que digan así. Es así, es así, estoy demasiado politizada, demasiado. Tengo, tengo, tengo un pasado, pero no, no, no. No está pasado de moda. Está pasado de moda. No, perdón, no está pasado de moda. No, yo te digo... No, no está pasado de moda. Yo tenía un marido desaparecido y no está pasado de moda. Discúlpenme. No. Hubiera preferido vos dosis. Estás muy politizada. Por favor, bajá un poco la música. Me indigna decir que hay cosas que están pasadas de moda. No. Está pasada. La izquierda, la derecha, está pasada. Estoy hablando de otras cosas. Vamos en el aire. Yo recién le decía a la señora Silvana Suárez. ¿Vos estás usufructuando de esa posibilidad? Vos me decís que yo no tengo que ir a ventilar mi vida privada. No, pero yo no tengo otra opción. ¿Vos para qué me invitas entonces a tus programas? Porque al público le interesa saberlo. Bueno, entonces vos usufructas el consejo que vos me manda. Si yo te invito, vos estás en todo tu derecho a decir no, no voy. No me gusta ventilar mis cosas personales públicamente. Si vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa. Porque si vos me invitas para usarme a mí... No, yo no te uso. No, yo no te uso. Disculpame al público. Bueno, yo no te uso. Yo no te uso. Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión. Disculpame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Y retarme... Yo no necesito de vos para tener audiencia. Silvana Suárez, no te necesito... Ay, por favor, no necesito de vos en absoluto. Ay, por favor, no necesito de vos en absoluto. No puedo, le juro que no puedo. A ver, voy a intentar un momentito. Un momentito. Esperen, esperen, esperen con paciencia. Por favor, con esta cámara. No corte, corte, corte. Así, yo no. Así, no. De perfil, allá, no. No me gusta. No me gusta. Me toquen el pelo, por favor, no me gusta. Voy a estar una hora acá, es una mujer grande, no puede estar aquí. Había perfil, no había perfil. ¿Le arregla esto, por favor? ¿Hay peinadora? ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! ¿Qué, Juan Manuel? Yo no quiero todo esto, Laura, ¿eh? Laura. No, acá, eso sí. Si querés, no lo hacemos. Eso está perfecto, si querés, no lo hacemos. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara, ya de entrada hasta tan corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero no se están tomando el pelo. ¿Por qué te pones en este estado? ¿Por qué vas a acabar en este estado? ¡Cálmate! No me calmo nada. ¡Cálmate! No me calmo nada. Entonces, ¿te perjudicás? Si no te calmás, te perjudicás vos. ¡Qué barbaridad! ¡Tenme un vallo de agua, por favor! ¡No, qué agua! ¿Qué se creen? Que soy una estúpida. Yo tengo que ser lo muy bien. ¡Estúpida! Pero yo no creo que ponerse así es beneficio. Pero, no es... Mirá, hace tres días que estoy grabando copetes. Y tres días que estoy repitiendo. Bueno, un momentito. ¿Sí o no, el equipo? Tres días que estoy repitiendo. ¿Cuánto? Un momentito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar cinco minutos de empezar. Porque este estado no lo podés empezar. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda. Este tipo que me arruinó un año de trabajo. ¡Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar! No, no quiero, no quiero. Yo no necesito. Muchas gracias. No necesito. Es indignado. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo. Mierda. Demasiado esfuerzo hago, carajo. Mierda. 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 Gracias por ver el video.